¿Creen que resista este pastel de betún de mantequilla el calor de la cajuela? Pues quédense para que lo vengan a ver y vean el paso a paso de cómo hacer este betún. Así que empezamos y vamos a meterlo. Para esto vamos a necesitar 2 a 3 cucharadas de agua, un chorrito de esencia de vainilla, una cucharadita de polvo en merengue, 450 gramos de azúcar glas, 100 gramos de manteca, 100 gramos de margarina, lo primero que vamos a hacer es acremar o suavizar nuestras grasas porque eso ayuda mucho a que nuestro betún salga súper parejito y ya que estén muy bien acremadas, vamos a agregar nuestra azúcar glas junto con nuestro polvo de merengue, que es un ingrediente que ayuda a que quede más firme, lo vamos a ir integrando poco a poco y ahora sí por último nuestra agua, así que vamos a hacerlo. Vamos a poner nuestras grasas y suavizamos. Voy a parar y es bien importante estar raspando todo, todo lo que está en el bowl para que se vaya a cremar súper bien nuestra grasa, o sea que quede bien suavecita, así que vamos a irlo haciendo con paciencia hasta que quede suave, suave. Ahora sí, ya quedó y si te fijas, si hay bolitas y todo de grasa, no te estreses ni te preocupes porque todavía falta un tip secreto que es lo que va a hacer que todo esto se homogenice y quede perfecto, así que vamos a lo siguiente. Ahora sí vamos a agregar nuestra cucharadita, esta es de 5 mililitros de polvo de merengue, yo agrego una cucharadita porque aquí mi clima es seco, pero si vives en un lugar más húmedo puedes agregar hasta la cucharada y yo no quiero que quede así como tan seco ni tan duro, entonces con esto está perfecto. Ya que está esto, ahora sí vamos a agregar nuestra azúcar glas y nuestro chorrito de esencia de vainilla, en este caso utilizo esta de vainilla molina transparente que está muy muy rica y ahora sí, ya que estamos listos, vamos a rebrujar los ingredientes. Aquí está mi otro tanto de azúcar glas, si se fijan yo agrego el azúcar glas en dos o tres tantos porque si agrego de poco a poquito lo que va a pasar es que como que se desintegra y yo no quiero que pase eso porque se hace como puede más bien hacerse líquido el betún y no quiero que pase eso, entonces un tip es hacerlo como en dos tantos agregar mi azúcar glas para que de esa manera quede más firme. Y ya que esté todo, ahora sí terminamos de mezclar y yo tapo para que no salga volando mi azúcar glas. Ahora sí ya está nuestro betún, entonces esta primera consistencia es como una consistencia firme, o sea que está así como muy muy firme. Inclusive chicos pueden hacer este buttercream con pura manteca y yo sé que muchos van a decir como de que pura manteca, no, pero realmente eso ayuda a que resista bastante, bastante y sobre todo si es una zona súper caliente, créeme que la verdad no se van a dar así como cuenta el cliente ni la familia ni nada y realmente es una grasa que pues cualquiera persona también puede consumir porque casi todos cocinamos también con aceite vegetal, entonces yo siempre les digo, no se asusten chicos, es un betún también con grasa y que sabe delicioso. Pero bueno, yo aquí lo estoy haciendo mitad y mitad y pongo mi espatulita, ¿sí? Entonces si se fijan con esto mi espátula queda en el lugar, o sea no cae, queda completamente firme y yo este betún sinceramente no lo podría alisar en mi pastel y para esto voy ahora sí al tip súper secreto. Voy a poner mi betún aquí y se los digo. Pues ahora sí vamos a nuestro tip súper súper secreto, así que vengan, vengan, vengan. Se los voy a contar a ustedes nada más. Pero mi tip secreto es ¡el agua tibia! Mi tip secreto es el agua tibia chicos. La verdad es que sí, aunque ustedes no le crean, le agrego agua tibia a mi betún que tiene manteca o mantequilla o inclusive en este caso margarina porque eso hace que todos los sólidos se empiecen a deshacer y se integren perfecto. Un error bien frecuente es que lo meten al microondas y error, error. Si lo meten al microondas lo único que van a pasar es que lo van a desgrasar. Obviamente el exceso de agua caliente también va a hacer que se desgrase así que hay que manejarlo con mucho cuidado y yo empiezo manejándolo de medias cucharadas hasta llegar a la consistencia que yo quiera, ¿sí? O por cucharadita de 5 mililitros pero el agua necesita estar tibia y en temporada de invierno bien caliente aunque usted no lo crea. Así que vamos a hacerlo. Ahora sí vamos a poner una cucharadita de 5 mililitros que va a ir aquí y vamos a ver qué tal toma nuestra consistencia. Miren, chéquense está todavía como muy firme entonces yo aquí con una cucharadita si hubiera estado en temporada no sé, como de mucho, mucho calor pues sí, pero ahorita a lo mejor si usted está en un lugar más fresquecito yo me voy con otra cucharadita más de agua caliente o tibia. Y aquí casi, casi que estoy llegando a la consistencia pero todavía la quiero más suave para poder embetunar o glasear mi pastel así que agregamos una más y con esto completo una cucharada de 15 mililitros pero prefiero irme de una a una para ir checando mis consistencias. Ahora sí, vean con esta cucharada ya estuvo perfecta ya está suavecita entonces se me hace súper bien pero si yo estuviera en temporada de invierno que estuviera siendo mucho, mucho frío pues me agregaría dos cucharaditas más para que estuviera todavía más suave pero aquí ya me gustó mi consistencia. ¡Gracias! 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 Chicos, pues ya tenemos ahora sí lista la prueba para nuestro pastel y en este punto es donde digo que existen dos tipos de pasteleros en el mundo. El primero el que entrega el pastel tal cual embetuna y lo manda a la fiesta como ¿Michel? Eso no debe ser o sea no lo hagan siempre siempre deben de hacerlo como el segundo pastelero que es refrigerar tu pastel y luego ya mínimo una hora o dos Michelle o sea mínimo una hora o dos si pueden un día antes si no no hay problema pero antes de llevarlo a la fiesta sobre todo si ves en un lugar donde hace mucho calor como aquí que hace muchísimo calor si somos conscientes es lo que deberíamos de hacer pero esta vez vamos a ser inconscientes como esos pasteleros y vamos a llevárnoslo a la cajuela para hacer esa prueba extrema de calor hasta estoy nerviosa y antes chicos les quería decir que ya tengo por aquí unas decoraciones que fue lo que hicimos en los cupcakes tenemos dos estilos dije uno de chopito que es el que debe aguantar mi pastel decorado y aquí la decoración y este tipo de betún si se fijan como trae polvo de merengue si lo tocan o sea como que no se te pega a tu mano pero sin embargo si tú por ejemplo aquí no se me pega pero si le hago así va a estar cremosito por dentro entonces esto está perfecto la verdad es que el polvo de merengue te hace este efecto así que si es importante agregar aunque sea una cucharadita de polvo de merengue sobre todo cuando hace mucho calor así que estamos listos vamos a la prueba chicos pues ya ahora si ya tenemos nuestro pastel listo y vamos a vernos la cajuela y que pase el tiempo y ahorita es la 1.36 vamos a volver como en una hora así que esperamos a que pase el tiempo y lo dejamos aquí una hora después oigan ya estoy nerviosa ya vamos a verlo del pastel que nervios pero bueno vénganse para acá ya vamos llovió en estos días perdón por el carro pero tarán oigan quedó bien antes de nada de que ya les muestro la hora o sea ya ahí estamos si se ve por acá perdón ahí y quedó bien oigan que impresión porque hasta el cupcake quedó bien o sea hasta el cupcake está bien vean el polvo de merengue es lo que hace esto pero el camión que pasó y todos los carros estamos afuera chicos estamos en la intemperie oigan estoy sorprendida pues porque quedó perfectísimo vean todo 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 o sea nada más les quería demostrar ¿le puedo hacer así dice? sí vamos a ver digo estoy haciendo calor sin que desagüen una hojita miren vean la voy a deshacer para que vean que está cremosito si la ven si se deshace y todo y pues la verdad es que tiene rico sabor así que aprobado chicos cupcake también está bien no se bajó ni nada oigan estoy sorprendida o sea que bueno les va a aguantar perfecto este betún pues vamos a llevarlo ahora hacia arriba para partirlo y degustar chicos pues los saludos azucarados van para las siguientes personas primero que nada muchísimas gracias al chef Hamilton de Guatemala de verdad gracias 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 super gracias porque se llevó por allá los daniglit y ya los vendió todos así que muchísimas gracias a todas las chicas pasteleras de Guatemala que me mandaron foto espero que todos sus pasteles le sigan quedando así super bonitos de chileros así que un saludo hasta allá de youtube gracias a Angie que le encantó el tip de cómo usar los diferentes tipos de chocolate y además que algo bien chistoso que dice que su hija más pequeña se llama Dani bien hola tocallitas pero está súper bien yo también soy la hija más pequeña así que chócalas y a Becerro Rodríguez de facebook que ahí estuvimos comentando de que la música que te prende ella puso que Backstreet Boys 90 Adele jaja perdón ya me acordé no olvídelo total que estoy igual que tú la verdad es que también como que la música de los 90 sigue siendo de música somos de la misma edad muy bien muy bien perfecto también y el último de tiktok síganos en nuestras redes de tiktok como decorando pasteles se van a divertir un buen rato espero les guste pero por ahí josefina4563 se gana se gana el premio del mejor comentario el más original que dice no es manzana no es limón es decorando pasteles que se merece su verificación un aplauso la verdad un aplauso si nos están ya queremos por favor tiktok ya haznos caso pero la verdad que muchísimas gracias a todos espero les hayan gustado sus saludos azucarados y estén pendientes por ahí en las redes porque vamos a estar por ahí viendo todos los mensajes que nos encantan muchísimas gracias y gracias a todos los que nos mandaron mensajes chicos pues ya quedó ahora sí nuestro pastel la verdad es que todavía nos dejamos 10-15 minutitos más para que aguantara la temperatura yo quería como comprobarlo y la verdad es que bien bien o sea michelle me comprobó que sí se puede entonces todo está perfecto un aplauso para aquellos pasteleros que se atreven a hacerlo y lo logran entonces con este ratón chicos lo van a súper lograr así que de verdad espero que les sirva mucho pongan por ahí todas sus dudas y por favor por favor chicos nos apoyan mucho si se suscriben al canal y están pendientes por ahí con la campanita para cada video porque la verdad nos emociona mucho 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 así como ver lo que nos escriben nos comentan así que muchas gracias esperemos hacerles a esta comunidad cada vez más grande decorando pasteles por lo que también les pido que ahí nos sigan en nuestras redes sociales de instagram de facebook donde vamos a estar pendiente de lo que nos comentan y con muchísimo gusto pues nos vamos a estar compartiendo como lo vamos a hacer aquí en este video así que gracias a todos chicos hola chef Daniel San me despido y espero que este video les haya gustado mucho aparte de todo que tiene súper rico sabor de hecho yo ya me voy a comer aquí este quequito y la verdad es que muchas muchas gracias nos vemos en el próximo video saludos superados a todos